Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ponernos guapos y guapas para irnos a trabajar. Recuerden compartir, soy Silvia y soy Silvia y les quiero enseñar tips de maquillaje. Este maquillaje va a ser para antes de irnos a trabajar. Y les comento si comparten y ponen compartido, entran ustedes a participar en una tarjeta de regalo. Entonces, si quieren participar, nada más pónganle compartido y compártanme en grupos o en público, donde ustedes quieran. Para que puedan participar, ¿ok? Entonces, nada más, yo también voy a compartir un ratito. Voy a esperar a que vayan agregándose y vayan compartiendo, compartiendo. Chicas hermosas, ¿cómo están? Vayan saludando, ¿dónde son? Soy Silvia. Soy de Monterrey, pero vivo en Arizona, en Estados Unidos, en Scottsdale. Y vamos a maquillarnos, ¿ok? Entonces, ahí les encargo que me compartan y pónganle compartido. Este, hay muy buenas noticias, chicas. Les voy a enseñar un poquito ahorita. Nada más, este, tips de maquillaje de cómo irte a trabajar. Va a ser un maquillaje con sombras, pero sencillas, ¿ok? No crean que va a ser muy, un maquillaje sencillito. Sencillito para ir a trabajar. Para ir a trabajar a mí me gusta sencillo, ¿eh? No me gusta tan, tan cargado. Me gusta sencillo, pero sí me gusta ir maquillada al trabajo. No me gusta ir así. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Oye, pues, parece que sí hay nieve. Aquí no hay nieve, pero sí ayer hubo granizo. Granizo. Y luego también hubo, este, ¿cómo se llama? Eh, hubo granizo. ¡Ay, se cayó! Hubo granizo y hubo también, este, como nieve en Flagstaff. Yo vivo en Arizona, aquí no hubo, no granizo ni nada. Pero mis amigas me mandaron foto de que sí. ¡Ay, celuloso es tan dura, Gloria! ¡Qué padre! Mira, rompemos fronteras. Rompemos fronteras. Yo estoy acá en Arizona, en Estados Unidos. Chicas, bueno, vamos a empezar a maquillarnos. Vayan saludando. Me gusta mucho que me saluden y me digan de dónde me ven. Yo soy Silvia. Soy representante de Younique y les doy quiz de maquillaje. Hoy voy a ocupar esta, que es una paleta de cejas. Pero es para, este es para pelo oscuro. Y como tengo el pelo un poquito claro, no me ha gustado tanto como se me ve como para pelo oscuro. Entonces me la voy a poner más clara, ¿ok? Entonces vamos a ponernos esta, esta paleta, que es más clara, ¿ok? Entonces vamos a usarla esta para pelo castaño. Y bueno, pues lo primero siempre prepara tu piel con un poquito de primer. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ándanme viendo? A ver, me saludando. Y díganme un poquito de primer, así. Díganme dónde me ven y díganme también, es la primera vez que me ven. También para saber. Entonces está muy padre, chicas. Les doy tibis de maquillaje. Entre más... ¡Hola, Leslie! ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, chicas? Chicas bellas. Bonito viernes. Acá está lloviendo. Pero está muy bonito el clima. Está muy bonito el clima. Voy a poner un poquito de aquí. ¿De dónde me ven, chicas? ¿De dónde son? Si me van saludando y me dicen de dónde son. Si nos vamos conociendo. Entonces vamos a empezar con maquillaje. Un maquillaje para ir a trabajarnos. Para ponernos guapos y no asustar. Imagínate que muevas así toda... Hacia el trabajo. Se van a asustar. Y van a correr. No es cierto. Nos van a correr. Entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero, si te vas a maquillar, es maquillarte las cejas y los ojos. Que la sombra... Entonces eso es lo primero siempre, siempre en tu maquillaje. Porque muchas veces te pones el maquillaje primero y luego te manchas aquí. Entonces para evitar que te manches, siempre empieza entonces primero con tus cejas. ¿Ok? Con tus cejitas y con tus sombras. ¿Ok? Entonces primero vamos a empezar con la ceja. Y lo ideal siempre primero es cepillarla. Y puedes, este, delinearla con un, este... ¡Hola Edith! ¿Cómo estás? Sí, estoy llenando bastante. Pues sabes que está rico porque es el invierno. ¿No? Luego muchas veces no hace... Voy a empezar a delinearla de esta. ¿Ok? Me lo pinté... Me pinté el cabello, chicas. Puedes empezar... Ahí vienen con numeritos. Entonces lo ideal es que empieces, por ejemplo, el número uno. Puedes delinearla o puedes rellenarla. ¿Ok? Puedes hacer una línea arriba, una línea abajo. Hay diferentes formas. Voy a hacerlo un poquito rápido porque se me hizo tarde. Pero voy a... Siganme saludando y la doy saludando. Y mientras me maquillo. Entonces lo ideal es una línea arriba, una línea abajo. O bien, puedes hacerlo como yo nada más lo estoy rellenando la ceja. Sigue la forma natural de tu ceja. ¿Ok? Sigue la forma natural de tu ceja. Siempre. Este... Yo por ejemplo aquí lo que hago es que la pongo aquí el cepillito para acá. Y lo hago aquí y lo hago más ancho. Lo volteo. ¿Ok? Y también lo mismo para el otro lado. ¡Qué hermosa! Es que lo tenía moradito el cabello. Y me pongo unos chinos, Maribel. Mira, aquí tengo atrás mi chino. Mi ch... Me pongo chinos. Porque no me gusta lavarme el cabello en la mañana. Me lo lavo en la noche. Entonces ya. Y luego ya... Te puedes también poner un poquito de oscurito. ¿Ok? El oscurito lo puedes poner, por ejemplo, nada más... Aquí en la parte de aquí. Hay diferentes formas de maquillarse a la ceja, chicas. Pueden ser una línea arriba, una línea abajo y luego lo rellenas. Y luego la cera. La cera es súper importante. La cera esta... Lo que hace es que te la peina. ¿Ok? Te peina tu ceja y te la deja a que esté... Bien peinadita todo el día. Y muy poquito necesitas de esta cera. ¿Ok? Esta cera es como una cremita para la ceja. Que te la peina. Sobre todo si la tienes media rebelde, te la va... Te la va a peinar súper bien. Bueno. Entonces ya. Lo ideal... ¿Dónde vives, Maribel? ¿Vives en California? Va a haber un evento en California, chicas. Y también va a haber un evento donde van a poder probar todos los cosméticos de Younique en Anaheim y en San Diego. Entonces si alguien vive allá, chicas, y quieren probar los cosméticos, les usan maquillajes y cosméticos, me dicen, porque pagan 25 dólares y les dan cosméticos con valor de 50. La vez pasada nos dieron unas toallitos para desmaquillarnos y nos dieron... Este... ¿Qué más nos dieron? Un toallitos para desmaquillarnos, un labial y un rímel. Eso fue ahora que fue a Houston. Y en Las Vegas nos dieron una... una mascarilla, un rímel y un lipstick. Entonces depende, pero normalmente son... te dan de 50 a un poquito más, ¿ok? Entonces si les interesa, para que me digan, chicas. Bueno. Lo ideal es ponerte primero una sombra. ¿Ok? Me voy a poner una sombra. Puede ser una sombra clarita o oscura. Hola, Rachel. Ya estabas platicando Rachel y yo desde bien temprano, ¿verdad, Rachel? Madrugamos. Y lo ideal es, por ejemplo, cuando te pones en toda parte del ojo, es ponerte con una brocha gordita, ¿ok? Una brocha gordita. Me voy a poner uno plateadito. Este. Este mejor. Sin tantos brillos. Voy a la escuela. Voy a la escuela. Voy a la oficina. Imagínate que fuera a la escuela. Voy a la oficina, chicas. Entonces, es algo sencillito. Pero está muy padre cuando te pones un poquito de brillitos en la parte donde me estoy poniendo yo en el párpado móvil. Porque eso te ayuda a que se te vea más descansado el ojo, ¿ok? Entonces, yo nada más cierro el ojo y lo que hago es que me pongo la sombra en el párpado móvil. Y luego, ahora sí, vamos a esparcirlo, ¿ok? Y a difuminarlo. El difuminarlo, pues nada más es dar circulitos, ¿ok? Circulitos, circulitos, circulitos. Sin la piel del ojo es muy sensible, ¿ok? Entonces, tienen que... Hola, Joana, ¿cómo estás? Bienvenidas, chicas. Buenos días. ¿Qué tempraneras? ¿Van a trabajar? ¿A dónde van? A la escuela. ¿Qué están haciendo? Yo ya hice el desayuno. Ya nos vamos para trabajar. Yo trabajar y me sigas a la escuela. Me gustó volverla... Estaba platicando, ya no me sigan. Me gustó volverla a trabajar. Fíjate, está padre. Y ahora vamos a ponernos el color blanquito, ¿ok? El color blanquito de este en las cejas. Se me olvidó. En las cejas siempre, siempre hay que limpiarla bien. ¿Qué es eso? ¿Ya no estás soñada? Sí, ¿tú no me quieres? No. Ya nos vamos. ¿Está tratando los dientes, por favor, muñequita hermosa? Vale. Estamos listas para irnos a la escuelita. Este clarito te va a ayudar a limpiarlo, ¿ok? A que se vea más en tu ceja. A limpiarlo o a iluminarla. ¿Ok? Y luego, ahora sí, nos ponemos... Estaba buscando este cepillito de ceja. Este cepillito de ceja me encantó. Me encantó. Y luego, ahora sí, chicas, vamos a ponernos uno más oscuro, ¿ok? De delineador. Voy a ocupar este mismo de delineador. Y lo que voy a hacer es, lo ideal, es con una brochita para delinear el ojo. Hay brochas para delinear. Y hay brochas que son más bien para, este... ¿Cómo se llama? Para poner la sombra, ¿ok? Es importante que ocupen la brocha adecuada, porque muchas veces no nos queda bien el maquillaje por eso. Hola, buenos días, Citlaly. Igualmente, muchas bendiciones, chicas. Que tengan un día hermoso. Un fin de semana muy bonito. Empezamos... El viernes empieza el fin de semana, ¿verdad? El viernes. Te fijas, el... Aunque me estoy poniendo un color como muy oscurito, para el delineador, es una sombra. Entonces, estoy poniendo la misma sombra para delinear el ojo. Este color. Y lo que hago es que la línea, el delineador delgadito, entre más delgado más nuestro, el ojo, y va quedando la forma de delineado. Si me pusiera una línea delineada, delineador líquido, así de grueso, se vería muy pesado para el trabajo. Pero como es sombra, no se ve tan pesado. Qué bueno que me compartiste, Johanna. Váyame compartiendo, chicas, y póngale compartido para que lo vea contando. Ya tenemos la ganadora de febrero, y vamos a poner la ganadora de marzo. ¿Ok? Bueno, ya quedó ahí. Y lo que te fijas, súper sencillo, súper rápido. Y lo que voy a hacer, es que me voy a poner un poquito de mi serum de pestañas. Antes de ponerme mi rímel, me voy a poner mi serum de pestañas. Este serum lo que hace es que te fortalece las pestañas, te las hace más gruesas y más largas. ¿Ok? Y también te lo puedes poner para las cejas. Ya me acostumbro a ponérmelo, chicas. Y dura un chorro. Yo creo que dura como unos seis meses. ¡Qué hermosa! Muchas gracias, Johanna. Y lo ideal es ponernos el maquillaje. ¿Ok? A mí me gusta mucho el maquillaje líquido, porque no se me hace tan cargado. Esta vez, chicas, lo ideal es que te lo pongas con una brochita, o te lo pones con una esponjita. ¿Ok? Esta vez me lo pones con esponjita. Nunca me lo pongo con esponjita. Y la esponja, chicas, la esponja la pueden tener este... ¿Cómo se llama? Un poquito húmeda, o así seca. ¿Ok? Cuando te la pones húmeda, nada más exprimela muy bien y no tan mojada. Nada más un poquito. ¿Ok? Este... Cuando ando a las prisas, me lo pongo con la esponjita y a veces me lo pongo con la mano cuando ando a las prisas. No es recomendable maquillarse con las manos. ¿Ok? Porque en las manos se queda todo el maquillaje y también no te conviene porque este... La grasita que tenemos en las manos luego no las ponemos en el... ¿Cómo hablo? La grasita que tenemos en las manos normalmente luego no las ponemos en la cara. Entonces, por eso no es recomendable maquillarse con las manos. Pero sí, de repente, a las prisas, sí lo he hecho. ¿Ok? Entonces, ahí está. Con la esponjita esta y luego sellar el maquillaje. Es importante siempre, siempre sellar tu maquillaje. ¿Ok? Y para contorno, puedes ponerte contorno en polvo o contorno en crema y vamos a ponernos un poquito de maquillaje con... Puedes ponerte un poquito de maquillaje o un poquito de corrector con una brocha más delgadita para esta parte de las ojeras. ¿Ok? Para cubrir la parte de las ojeras una brocha más delgadita. Este... Ay, no la encuentro. Aquí está. Se me pierde, se me parecen mucho a las otras. Un poquito nada más aquí. Esta brocha es para corrector. ¿Ok? Brocha para corrector o brocha para... este... para ponerte en las ojeras. Y lo ideal es, por ejemplo, lo que hago es que yo me corrijo en la parte de aquí que tengo muy negrito y en la parte de aquí también. Y de una vez este mismo... este mismo corrector que me puse aquí o maquillaje lo ideal que sea en forma de triángulo y con este mismo me corrijo mi... mi... mi sombra. ¿Ok? Y también acá, por ejemplo. Me pongo un poquito aquí así. Si tienes muchas... muchas venitas en los ojos que quieres esconder... si tienes muchas venitas y no te vas a poner sombra te puedes poner... este... un poquito de corrector antes de maquillarte o primer de ojos. El primer de ojos normalmente tiene... color... color... color neutro. ¿Ok? Para neutralizar esas... las venitas o el color negro del ojo. Y el primer de cara normalmente... hay que... con color o sin color. Hay con color o sin color el primer de cara. ahí está. Ahí está. Y ahora sí un poquito de contorno y luego un poquito... El contorno es muy sencillo, chica. Nada más es ponerte un poquito en las partes para... este... si quieres adelgazar que se vean un poquito más disimuladitas y una brochita con una brochita te lo vas a... una brochita de contorno agarré la brocha equivocada. Agarré mi brocha de... del polo translúcido. Normalmente aquí así y luego un poquito. Nada más para darle una forma a tu cara, ¿ok? Para que sea padre el maquillaje por ejemplo si tú le estás haciendo la nariz muy gruesa te va a ayudar y también aquí la papadita para adentro te va a ayudar a que se te vea mejor la... la papada no se te vea el cuello muy grande. Hola Ceci buenos días qué buena que me van saludando chicas me da mucho gusto y me va a poner este que me encantó mi rubor moradito aquí un poquito aquí así y luego me lo traigo para arriba un poquito aquí así y luego me lo traigo para arriba ¿ok? Este este es yo te voy a poner un poquito de polo translúcido para sellarlo ¿ok? El polo translúcido para sellar o polvo suelto o polvo compacto si tienes polvo si tienes muchas imperfecciones te conviene polvo compacto pero si no tienes otras imperfecciones te puedes poner un polvo suelto o un polvo translúcido es lo mismo ¿ok? me voy a poner un poquito aquí así lo padre del polvo translúcido al ponértelo después de ponerte el contorno y la sombra es que te ayuda a que a a que te ayude un poquito a desvanecer la sombra ¿ok? sobre todo si no es muy buena para para el contorno y la sombra te voy a estar arreglando un poquito con este te voy a estar arreglando un poquito te va a quedar mucho mejor buenos días hermosas ¿cómo les va? y aquí en esta parte de aquí me voy a poner un poquito más me quedó muy brilloso entonces me estoy quitando un poquito difuminando un poquito en esta parte de aquí muchas veces cuando te pones la sombra y te lo traes directamente el cepillito te pasa esto ¿ok? se trae se queda más más marcado de un lado entonces nada más es difuminarlo y el difuminarlo nada más quitarlo un poquito para afuera fue rápido ¿verdad chicas? la máscara los labiales la boquita y ya nos vamos normalmente te puedes poner rímel también en la parte de abajo del ojo yo normalmente me pongo nada más rímel en la parte de arriba cuando voy a salir hasta en la noche o algo este si me pongo o tengo una fiesta más importante si me pongo rímel en la pestaña de abajo ¿ok? pero si no con que tengan nada más rímel en la parte en la pestaña de arriba se ve muy padre hola de Atlanta Georgia yo te ayudo yo te ayudo ahorita te voy a mandar un mensajito porque está muy padre chicas ahorita todas las colecciones están en descuento como van a cambiar la bolsa van a cambiar la bolsa ponen todo a descuento y hay diferentes paquetes muy padres y vienen por ejemplo en esta bolsa en esta bolsa son las colecciones y hay diferentes hay que tienen sombra esta bolsa está bien padre porque tiene su listo para colgarse o bien para cosméticos esta bolsa viene en todas las colecciones chicas y viene gratis tú no me seleccionas el paquete hay diferentes paquetes y yo les ayudo a paquete con maquillaje con sombra con todo para los ojos y luego están regalando en compras de 300 dólares para arriba una bolsa como esta pero de puros corazones esta es una bolsa especial para las clientas de corazones esta que tengo yo esta me la gané la vez pasada pero se parece mucho a la que le estoy diciendo de corazones es así como esa pero de corazones como las corazones de Sweetheart estamos en todos lados yo estoy en Arizona pero la compañía está en Utah y lo que como funciona es que somos representantes yo soy representante y la gente puede comprar en mi tienda y la compañía les manda todo entonces está muy padre porque está respaldado y puedes pagar por Paypal puedes pagar por tarjeta de crédito de débito o puedes pagar también si yo hice en México en Oxxo y lo que me gusta chicas con Paypal Paypal te protege por ejemplo si tú pagas algo ahorita que está todo electrónico en línea pagas algo con Paypal y el cliente no te entrega o algo lo puedes cancelar y Paypal te regresa tu dinero entonces lo que pagas con Paypal sobre todo ahora que estamos comprando más en línea siempre siempre chécate que puedas pagar con Paypal porque Paypal te defiende te defiende contra si hay fraude o algo en Unique no hay fraude en Unique está súper padre está muy muy este todo muy protegido yo tengo en Unique ya desde el 2014 de diciembre y todas mis clientes están bien contentas y me compran en todos lados me compran en España me compran en Estados Unidos me compran en México y yo les ayudo porque también lo que está padre si no te gustó algo te ayudo a regresarlo entonces está muy muy padre un poquito de este lip gloss para acabar el lip gloss le da otro otro color a tu a tu labial te fijas tenemos un poquito de lip gloss y ya así un look natural de día entonces chicas si les interesa la tienda es lo máscara.net ahorita como quieras se las voy a mandar a la que les interese me manda el mensajito porque les ayuda todo a seleccionar qué tipo de tono qué tipo de tonos te quedan y todo eso a todo eso les ayudo y si no te gustó lo regresamos en 14 días tienes para regresarlo entonces la verdad que está súper súper padre bueno que tengan excelente viernes gracias por compartirme y siganme compartiendo y recuerdan poner compartido porque si me comparten ustedes pueden participar en la tarjeta de una tarjeta de regalo de 25 dólares ok que estén bien hasta luego bye